Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Instituto Mexicano del Seguro Social hace historia con un mini trasplante lamelar. Es de los pocos documentados en el mundo. Un joven de 24 años sufrió una picadura de abeja en el ojo derecho durante su jornada laboral y ante el incidente fue llevado por sus compañeros a un hospital del IMSS para recibir atención inmediata. Gracias a la participación de varios especialistas se logró retirar el aguijón y así evitar un daño irreversible en la visión del paciente. De inmediato las toxinas de la abeja comenzaron a generar un daño en el globo ocular. Por su parte, la doctora Carla Verdiguel Sotelo, encargada del banco de tejido corneal del Hospital General de la Raza, señala que en un promedio de 40 minutos se hizo un mini trasplante lamelar anterior de 3 milímetros. De esta manera se pudo retirar toda la toxina de la superficie y reconstruir la córnea de manera inmediata. La doctora refirió que existen muy pocos casos documentados en la literatura médica de aguijón en la superficie ocular y en la mayoría de estos el desenlace no es favorable. De ahí la importancia de la donación de órganos y tejidos en México para tenerlos en el momento que el paciente lo requiera. La doctora Verdiguel indicó que el paciente ya tiene una recuperación casi al 100% de la visión. Ahora es necesario esperar un par de meses para retirar las suturas, rehabilitarlo visualmente y reintegrarlo a su actividad familiar, social y económica. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.